¿A ver qué dice? ¿Agresiones recibió...? ¿Te consta? Fuerte reacción en la que tuvo Néstor Villanueva en una reciente transmisión en vivo, y es que el exesposo de Flor Polo decidió contactarse con sus seguidores, sin imaginar que recibiría más de una bajada de dedo. No te hagas el gil, lee todo. Randy, con cariño, si no leo algunas cositas es porque prefiero evitar problemas. Con todo respeto, sí, así es que no soy ningún gil, y leo, estoy leyendo casi todos los comentarios que me dicen, pero no recibo agresiones de nadie, ¿sí? Yo por eso prefiero callar, a veces la gente habla porque habla, porque le da ganas de hablar, y hablan sin pruebas, lastimosamente es así, pues, ¿no? Pero nada, a ver. Tras ello, el cumbiambero tuvo una inesperada reacción que dejó en shock a todos. A ver qué dice, agresiones recibió, ¿te consta? El exyerno de Susi incluso se puso a revisar el perfil de esta persona, quien pese a las respuestas del cantante, seguía dándole con palo. A ver, vamos a ver quién es ese tal Andy. ¿No se le hacemos caso o qué? Porque en realidad no sé quién eres, brother. No sé quién eres, me interesa un comino también, discúlame. Más que nada lo que hablas y afirmas, ¿no? Pero nada. Luego de este tenso momento, el cantante recuperó la calma y empezó a darle la razón a aquellos seguidores, o bueno, a las 30 personas que lo miraban en ese momento. A ver, ¿quién más? La gente del Cusco también. Ahí está la gente del Cusco con mucho cariño. Ahí está. Debe ser, sí, de hecho, de hecho. De hecho. Yo por eso no voy a hacer caso. Descansa en esto, se te ve muy cansado. Sí, estoy de temprano. Ahí pueden ver mis historias que he venido grabando de temprano. Estoy un poco cansado. Traté de descansar también un poco ahí. Este, mientras grababan las otras escenas, pero nada. Tú sabes que esta pandemia a los artistas nos afectó demasiado, pero bueno, tenemos que seguir dándole, ¿no? Con la bendición de Dios, tenemos que seguir dándole, orando siempre para que todo vaya bien. Tuve una propuesta para ir al extranjero, a los Estados Unidos. Ahora por fiestas patrias, lastimosamente, no se ha podido. Mi pasaporte está vencido también, tengo que renovarlo. Ojalá que pueda ir muy pronto por allá, por Virginia, Estados Unidos, Connecticut. Me llamaron, me decido, bonito ir para allá, por fiestas patrias. Bueno, aún no sé si podría decirte que tenga la esperanza de ir por allá. Pero sí, espero que sí, si es así, bacán, encantadísimo. A ver, Gabriel, muchísimas gracias por tu pregunta, gracias a Dios. Ahí, ahí, ahí dándole. Te agradezco tu pregunta, Gabriel. Eres una de las personas, de las pocas personas que me ha hecho esta pregunta. Hoy se fue nuevamente. Esta pregunta es súper importante. Mucha gente comenta, habla, dice, pero nunca. Son pocas las personas que me han hecho esta pregunta. Te agradezco esta pregunta. Y bueno, mis papás ya son adultos mayores. Gracias a Dios, gracias a Dios, ya están bien. Y ya no quiero hablar de eso porque hablar de mi familia, mis papás, mis hijos, me pone muy triste. Pero gracias a Dios, mis hijos, perdón, mis papás están bien. Y tú, ¿qué opinas de toda esta situación? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!